la noticia del día patrocinada por maven premium buenas tardes un año más y ya van 11 la hermandad y la cofradía de la santa veracruz santísimo cristo del amor y nuestra señora de la consolación ha presentado su calendario cofrade para el año 2020 se trata de una iniciativa pionera en badajoz en la que se diseña un gran póster tipo cartel con una imagen en este caso del paso de palio de nuestra señora de la consolación tomada la primera vez que este palio ha salido con la luz del día la tarde del jueves santo de 2018 la instantánea es obra del fotógrafo pacense sergio martínez calvo y recoge el momento en el que el paso está arriado en la calle áreas montano a la espera de que acabe de pasar el cortejo de la sentencia para que la veracruz pueda acceder a la plaza de la soledad y seguir su itinerario por las calles del casco antiguo lo llevamos haciendo durante 11 años es un tipo póster 50 por 70 y este año hemos querido resaltar nuestro paso de palio la foto está tomada cuando la virgen está esperando el paso de la sentencia en la calle áreas montano se resalta la la crestería que se estrenó este año es obra de la orfebre juan angulo de lucena igual que la candelería y los y los varales la peana de la virgen también no se apreció muy bien pero también es obra del mismo orfebre en este año hemos querido destacar al cuerpo de acólito darle bueno pues un poco de protagonismo y realmente son niños que han salido con nosotros pues desde que eran prácticamente niños ya son adolescentes pero han salido siempre con nosotros el calendario está disponible la copistería evaluarte y en copiciel ahí además se puede solicitar en el correo electrónico veracruz badajoz arroba gmail.com para poder recibirlo en la propia hermandad a cambio de un donativo de dos euros la información ampliada pueden consultarla como siempre en badajo directo puntocom si estás buscando un vehículo de kilómetro cero semi nuevo u ocasión el mejor consejo que te pongas en manos de especialistas